¡Autorizado a destruir el 08! Recuerdan a las víctimas del derribo de dos avionetas humanitarias de hermanos al rescate. 20 presidentes de Iberoamérica califican de inaceptable agravio decisión del gobierno cubano. El secretario general de la OEA le responde al régimen castrista. Empeora la situación de los cubanos varados en Centroamérica. La pelota cubana atraviesa por una crítica etapa. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martí. Hoy, 24 de febrero, se cumplen 122 años del grito de Baire, el levantamiento que dio inicio a la guerra de independencia que derivó en la liberación de Cuba del dominio español. Pero se cumplen también 21 años del derribo de dos avionetas de la Organización Humanitaria Hermanos al Rescate en aguas internacionales del Estrecho de la Florida. Este mediodía, como cada año, se recordó la trágica fecha en el monumento a las víctimas en el Aeropuerto Internacional de Opaloca. Ese 24 de febrero de 1996, el régimen castrista asesinó en el aire a cuatro aviadores cubanoamericanos, Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Su único delito había sido rescatar a los balseros cubanos que, deseosos de libertad, intentaban cruzar el Estrecho de la Florida. Sobreviví a aquel ataque, el ataque aquel fue diseñado para matarme a mí y por la gracia de Dios, no por más nada, yo no hice nada para evitar mi destino, sobreviví y creo que fue con una misión especial, que fue pedir verdad y justicia por lo que sucedió aquel día. El 24 de febrero de 1996, el régimen castrista cometió dos crímenes. Derribó en aguas internacionales del Estrecho de la Florida a las dos avionetas de Hermanos al Rescate y desarticuló en tierra a Concilio Cubano, la primera coalición de organizaciones opuestas al castrismo. Presentamos un fragmento de Oposición Medio Siglo de Lucha, un documental de nuestro colega Luis Guardia que relata estos dos tristes episodios de la historia cubana. La oposición cubana se prepara para realizar algo novedoso y trascendental, una reunión nacional en la que se proponían participar más de un centenar de organizaciones opositoras en la isla y unirse bajo la sombrilla de Concilio Cubano. Gran parte de los grupos, grupos mayores, más conocidos, otros menores, a veces algunos provinciales, decidieron reunirse y formar un tipo de organismo para después poder celebrar una especie de congreso en público y plantear al pueblo de Cuba, al gobierno y al mundo los propósitos nuestros de coadyuvar, y hacer lo posible para sacar a Cuba de la situación actual, de la crisis actual política, económica, social, moral en que se encuentre. El Concilio marca, en mi opinión, marca una pauta en el movimiento de derechos humanos y de oposición en Cuba por el hecho de que por primera vez se unió a todos los movimientos, ya sean disidentes, opositores, defensores de los derechos humanos y gremiales, y sindicales incluso, que ya existían, que había en el país en ese momento. Toda la oposición cubana por primera vez protagonizó una idea cívica, moderada, pacífica y necesaria para lograr la democracia de forma gradual y en paz. Su frustración, parcial el 24 de febrero de 1996, es responsabilidad del gobierno cubano. Es responsabilidad de todos los opositores y del pueblo cubano lograr por sí mismo un espacio de libertad y democracia donde ejercer los derechos a reunión, manifestación y opinión en aras de mejorar una patria común a todos. Nosotros, como opositores y cubanos, no olvidamos nuestra responsabilidad con un Concilio Cubano para bien de nuestra historia. El 24 de febrero de 1996, el régimen castrista ejecuta dos grandes crímenes. Desarticula en tierra a Concilio Cubano y derriba en el aire a dos avionetas indefensas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. El ataque a Hermanos al Rescate tenía el doble propósito, de deshacerse de nosotros, que éramos un problema. Y por supuesto, la segunda parte de esto era intimidar al pueblo de Cuba en ningún tipo de acción como las que Hermanos al Rescate les estaba proponiendo hasta el momento. Nosotros le enviábamos recursos a la oposición interna, le habíamos mandado recursos a Concilio Cubano y esto lo habíamos hecho públicamente en desafío a las propias autoridades americanas. Y esto, bueno, pues tenía una solución fácil, que era matarnos y crear la percepción de que nosotros habíamos estado haciendo algo horrible ese día. Un grupo de cubanos varados en Panamá denunciaron el maltrato e irregularidades en el procedimiento de solicitud de refugio. Se trata de casi 90 cubanos retenidos en la localidad de Lajas Blancas, en el Darien Panameño. Ricardo Guintana está en el estudio, ve con los detalles. Adelante, Ricardo. En efecto, Alfredo Karen, son exactamente 88 cubanos privados de libertad en este campamento militar, ya como dijiste, en Lajas Blancas, en el Darien Panameño. Según dicen, las condiciones allí son infrahumanas, pero como en otros casos, prefieren lo peor antes de volver a Cuba. Desde hace más de un mes, 23 hombres y 63 mujeres se hallan en un campamento de Senafront, el Servicio Nacional de Fronteras Panameño. Todos somos cubanos y muchos de los que vemos acá tenemos miedo de regresar a Cuba, abajo de ese régimen castrista, que no estamos de acuerdo con él en ningún momento. Me dijeron que si seguía opinando y hablando en contra del gobierno castrista me iban a desaparecer. En este caso, yo estoy hablando y diciendo todas estas cosas y salen en noticieros y ya mi familia teme por si me viran para Cuba. Ya están temiendo porque le están yendo a hacer la investigación y ya están arriba de las cosas mal hechas. Ingresaron por bajo chiquito en el tapón del Darien, que comparten Colombia y Panamá. Es un jefe aquí. Es un jefe aquí que entró ayer que parece un batistiano. Ustedes lo firman a nosotros igual. Ahora sí se va atrás la camioneta. Ahora va a mandar la camioneta para atrás para que no firmemos. Mira lo que están haciendo con nosotros. Ahora le dio machetar a la camioneta para que no firmaran. Han solicitado asilo político. Fueron entrevistados por funcionarios de la oficina panameña para la atención a los refugiados. Ahí comenzaron las irregularidades según sus denuncias. Mis papeles tienen mi nombre, pero tiene los datos de otra persona que soy bailarina cuando no es así. Falsificación de documentos. Ajá, y con un número de pasaporte que no es el mío. Además tienen los papeles que están elaborados. Supuestamente los documentos dicen que se investigan y las siguientes informaciones que uno da. Y eso es mentira. Yo puse el número de teléfono, puse de todo y nunca se verificó nada. En solo 72 horas, los 58 solicitantes de asilo recibieron la negativa. En tres días solamente nos denegaron a todos. Acá estamos un poco indignados porque todo esto no nos permite ni apelar donde tenemos ese derecho porque esa constitución está aquí en Panamá. Me encuentro bastante insultada porque cuando me enrejeron las planillas, la gente de la UMPAR, yo fui a poner la pelo y me arrebataron el lapicero de la mano casi que a la fuerza porque no me dejaron escribir. Todo lo que pusieron en mis planillas es mentira, me acusaron de mentirosa. En el campamento totalmente militarizado, con movimiento restringido, pernoctan en pequeñas tiendas de campaña, rodeados de alambre de púas. Hoy mismo se llevaron a un muchacho justamente de aquí para preso por 100 días sin cometer ningún delito. Y al que está enfermo todavía no aparece un caso para llevarlo al especialista. El presidente de Panamá dijo en semanas recientes que los cubanos tenían tres opciones. Regresar a su país, regresar al país donde vinieron o aplicar a quedarse aquí. Entonces estamos viendo las tres alternativas y es lo que se está haciendo en este momento. Recientemente dos cubanas en Lajas Blancas intentaron quitarse la vida consumiendo alta dosis de benadrilina. A Lajas Blancas también llegan emigrantes africanos, pero luego de tres o cuatro días, a diferencia de los cubanos, los dejan continuar camino. Según los migrantes de este grupo, sacaron cuatro de este campamento y hasta este minuto se desconoce su paradero. Este viernes comenzó la semana por carnavales en Panamá, un feriado muy importante en ese país que casi paraliza la nación. De ahí que nadie contestó a las llamadas que realizamos tanto a la oficina de atención a refugiados como a Senafront. Muy parte de todo, vuelvo contigo al estudio, Alfredo y Karen. Gracias. Gracias, Ricardo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, confesó en entrevista a la agencia EFE estar dolido por las mentiras del régimen cubano sobre sus intenciones de querer recibir en Cuba el premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida. Cuando alguien refiriéndose al gobierno cubano tiene que justificar determinadas acciones a través de mentiras, es que sus verdades valen todavía menos que esas mentiras y eso es lo grave en este caso. Apuntó el secretario general de la OEA y continuó. Me consta que ninguno teníamos la menor intención de hacer una provocación con el sistema cubano ni con el gobierno, ni ninguno de los tres estamos inmersos en lo que han llamado actividades anticubanas. Almagro fue enfático, ninguno hizo una dinámica de publicidad de todo el proceso y ninguno formamos parte de una conspiración que pretendía derrocar o generar inestabilidad, recalcó Luis Almagro. Entretanto, 20 expresidentes iberoamericanos firmaron una declaración de rechazo a la decisión del régimen castrista de vetar el ingreso a territorio cubano de Luis Almagro, Felipe Calderón y Mariana Aylwin. Los exmandatarios, todos firmantes de la declaración de iniciativa democrática de España y las Américas, expresaron en su comunicado que el derecho de las personas a la libre circulación no debe restringirse en una sociedad democrática. Los expresidentes calificaron de inaceptable agravio la prohibición del gobierno cubano a la entrada de las tres importantes personalidades al territorio nacional que tenían previsto asistir a la ceremonia de entrega del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida en La Habana. Por primera vez en la ciudad de Miami se presentaron tres de los cortometrajes del cineasta independiente cubano Eduardo del Llano. El escritor y realizador estuvo presente en el Teatro Tower y habló con los medios de comunicación. Grisel González tiene los detalles. Se trata del reconocido cineasta cubano Eduardo del Llano, quien causó conmoción dentro de las instituciones de cultura y gubernamentales en Cuba cuando se distribuyó su cortometraje Monte Rush en el 2004, el primero de una serie de 13 cortos donde nació el personaje Nicanor, a quien la seguridad del Estado cubana le pidió que delatara a los amigos que critican al régimen. Una serie satírica que pone en la mesa la realidad cubana. Dos de ellos se presentaron en el Teatro Tower, Brainstorm y Casting. Perfectamente estamos ahora mismo frente a una manipulación del enemigo. ¿Tú podrías dejar de hablar en primera persona del plural? Es un personaje imaginario que se supone que representa más o menos al cubano de Apía, al cubano dinario, que no es un héroe, que sobrevive a su manera. Y se llama Nicanor Odónel porque trataba de buscar un nombre que fuera posible pero improbable. Porque los primeros personajes que buscaba tenían nombres que siempre alguien decía, sí, pero yo me llamo así, yo conozco a él. Entonces existe Nicanor, que es de la tradición hebrea, y existe Odónel, que es un apellido irlandés. Entonces esa conjunción al parecer no se ha dado porque nadie ha protestado hasta ahora. El público también disfrutó del medio metraje Épica, donde un revolucionario viaja al pasado para conocer al autor cubano Virgilio Piñera y alertarlo así de lo que pasaría a los intelectuales de la isla en el futuro. Se puso en el Festival de La Habana en el 2015, en diciembre, en competencia. No ganó, pero bueno, se puso en el festival. Y la reacción de la gente para mí fue muy importante porque la gente se reía mucho, pero al final de ese corto es bastante conmovedor. Y hubo gente que vino y me dijo, coño, solté una lagrimita, me emocionó. Su trabajo de tono satírico de la realidad cubana no ha recibido el apoyo del Departamento de Cultura de Cuba y no lo han distribuido en la isla. En Cuba el cine independiente es bastante fuerte y generalmente se hace lo que uno quiere. Y hasta ahora, ya te digo, yo no he tenido ningún problema. Las películas generalmente no se ponen en los cines, a menos en programación regular, aunque eventualmente se han puesto en festivales y cosas así, pero nadie se ha aparecido en mi casa así me que no lo puedo hacer. Dice que a diferencia de la televisión cubana, sí se ha visto a través de los años pinceladas críticas a la situación social y política del país en producciones independientes y en el cine en general. En general yo creo que la historia del ICAI y de la producción en Cuba dentro del contexto cubano ha sido bastante de una relativa autonomía. O sea, si la comparas, por ejemplo, con la televisión cubana, que ha sido siempre mucho más cerrada. El cine siempre ha sido bastante... Tuve películas cubanas en los años 60 y 70 y eran bastante críticas, bastante cuestionadoras, a menos de mi punto de vista. Y eso se ha mantenido, siempre hemos buscado la manera de mantener eso. Del Llano escribió el filme Alicia en el Pueblo de Maravillas, 1991, la película de Ana, 2012, y La Vida es Silbar, en 1998. Grise González, Martín Noticias. Hacemos una pequeña pausa y al volver el presidente Donald Trump enumera los logros de su primer mes en la Conferencia de Acción Política Republicana. Y varios exmandatarios de Iberoamérica están preocupados por la situación en Venezuela. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. Radio Martí, tres décadas informando al cubano. Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí me he nutrido de mucha información que es el régimen y censura al pueblo de Cuba. Se escucha mucho programa, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia. Radio Martí, 30 años contigo. Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con los Martí. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. Con un discurso lleno de lemas de campaña, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió al principal encuentro de conservadores en Estados Unidos. El mandatario defendió sus políticas migratorias, prometió acabar con el terrorismo y aumentar el gasto de defensa para garantizar la seguridad de los estadounidenses. Angélica Herrera tiene los detalles. Ante un auditorio completamente lleno en el último día de la conferencia de acción política conservadora, el presidente Donald Trump prometió acelerar la construcción del muro a lo largo de la frontera con México como parte del cumplimiento de sus promesas de campaña. Vamos a construir el muro, no se preocupen. De hecho, va a comenzar pronto, mucho antes de lo previsto. En un discurso de casi una hora en el que revivió su retórica de campaña, el mandatario defendió sus nuevas políticas de deportación, las que, según aseguró, le ahorrarán dinero al país y salvarán vidas. Vamos a detener el flujo de drogas a nuestra nación, que está envenenando a nuestra juventud. Nosotros nos quedamos con la droga y ellos con el dinero. No nos sirve. En este momento, oficiales de inmigración están encontrando a los pandilleros, a los narcotraficantes y a los extranjeros criminales, y los están mandando al demonio, fuera del país. También prometió reforzar las fuerzas militares e insistió en la necesidad de impedir que terroristas ingresen al país, en una referencia a su decreto migratorio actualmente suspendido por los tribunales, y anunció que en los próximos días presentará un nuevo plan. Vamos a mandar a los terroristas islámicos radicales al demonio, fuera de este país. Y concluyó con un mensaje nacionalista prometiendo enfocar su administración en Estados Unidos primero. La cooperación global, tratar con otros países, llevarse bien con los demás es muy importante, pero no hay tal cosa como un himno global, una moneda global o una bandera global. Represento a los Estados Unidos de América, no represento al mundo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. No solo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado gran preocupación por la crisis venezolana. Otros mandatarios y jefes de gobierno, como el argentino Mauricio Macri y el español Mariano Rajoy, exigen democracia y respeto a los derechos humanos en Venezuela. Alejandro Marcano amplía. Gobiernos e instituciones internacionales como Amnistía Internacional muestran gran preocupación por la crisis de derechos humanos y el serio problema de escasez de alimentos y medicinas en Venezuela. Hemos compartido la enorme preocupación de lo que está sufriendo el pueblo venezolano, que cada día las cosas están peor y que hay algunos que siguen negando lo que pasa ahí, donde no se respetan los derechos humanos, las libertades individuales, como hemos visto con la condena a Leopoldo López y tantos otros presos políticos. Tanto Mauricio Macri, presidente de Argentina, como el primer ministro español Mariano Rajoy, coincidieron en que se perdió la democracia en Venezuela y exigen su restitución y el respeto a los derechos humanos. Yo sinceramente espero que esto termine a la mayor celeridad posible y quiero para Venezuela exactamente lo mismo que quiero para España, un sistema político con democracia, con libertad, con derechos humanos, en el cual los ciudadanos tomen las decisiones que estimen oportunos y convenientes, elijan a un gobierno, lo cambien y sobre todo un Estado que sea un Estado de derecho en el cual se cumpla siempre la ley. Rajoy Macri, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, entre otros, coinciden con recientes sondeos que aseguran que los principales problemas del venezolano son la falta de libertades y la falta de comida, temas que parece ignorar el presidente Nicolás Maduro. Es más desabrido que un helado, un helado de yuca amarga. Cuidado con la yuca amarga. La yuca amarga, hay dos tipos de yuca, que una no se puede comer. La amarga no se puede comer. Estos días por ahí alguien se comió una yuca amarga, eso a veces sucede, un accidente y tuvieron problemas graves. Estamos pasando por momentos muy difíciles, momentos muy difíciles, momentos de escasez, de hambre, momentos donde hay de inseguridad, donde matan cada cinco minutos, donde roban a cada momento. Venezuela se ha convertido en un país de caos. La situación obliga a miles a irse del país y a gobiernos vecinos a abrir sus puertas para recibirlos. Ya Perú lo hizo y ayer el gobierno Michel Temer, de Brasil, aseguró que dará dos años de acogida legal a venezolanos que huyen de la crisis en su país. Siendo menor de edad, me tocó hacerme responsable de mí misma. Hoy me siento desesperada, me siento en un laberinto sin salida, donde no veo oportunidades, donde el sueldo solo me alcanza para pagar el pasaje, para ir a la universidad y para llenar el estómago. ¿Cuál es la solución? Que me obliguen a irme del país. Alejandro Marcano, Martín Noticias. Una última pausa y al regresar, un profesor de origen cubano recibe el mayor premio de educador del año, Condado Miami-Dade. Y la pelota cubana atraviesa por una crítica etapa. Veremos lo que opinan los peloteros cubanos. Está viendo Antena Live, tu conexión al mundo. Mi nombre es Humberto Castelló, soy director de Noticias de los Martí. Siempre he dicho a todos mis compañeros de trabajo, y me digo a mí mismo cada día, que lo único que soy es periodista. Por tanto, mi pasión es el periodismo, la información. Comunicar e informar a la gente que tengo alrededor, cuestionar la vida, darle elementos a la gente con la información para que tomen decisiones correctas en su vida. Damos información diversa, tanto de temas políticos, económicos, como sociales. Mi nombre es Humberto Castelló y somos Martí. Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube. Un profesor de origen cubano recibe el mayor premio del condado Miami-Dade por su método de inspirar más allá de la materia. Roxana Romero tiene su historia a continuación. Rudy Díaz estaba en la cima de su carrera. Había logrado tres premios Emmy con Univisión, pero algo lo apasionaba aún más. Venir aquí no es como un trabajo, es como un hobby, como un pasatiempo. Hoy ese hobby o pasatiempo se ha convertido en toda una exitosa carrera para este cubano americano que enseña producción de televisión en una escuela secundaria en el sur de la Florida. Three, two, one. We're rolling intro. Guiado con su lema de inspirar más allá que enseñar. Sus esfuerzos han sido recompensados con el galardón Francisco R. Walker, maestro del año de Miami-Dade. Yo tuve la suerte de que este año fue mi año y vieron lo que yo hacía. Y lo que hace es crear una base educativa a sus estudiantes, a quienes considera como sus propios hijos. Le enseña no solo a producir, escribir, editar y reportar, también les impulga la importancia de tener valores y ser responsables. Yo creo que una vez que uno conecte con el estudiante, que los respete, uno va a recibir lo mismo de vuelta. Yo le tengo que enseñar la materia, va a venir mucho más fácil. Díaz nos confiesa que estas lecciones que hoy comparte con sus estudiantes fueron las que sus padres le inculcaron a él de pequeño, luchar arduamente para alcanzar sus metas. Pero, a pesar de haber logrado tocar la cima, este neoyorquino de nacimiento de padres cubanos se pregunta sobre el rumbo que hubiese tenido su vida de haber crecido en la isla natal de sus padres. Yo creo que si yo hubiera nacido allá en Cuba, no hubiera tenido todas estas oportunidades que yo tengo aquí en los Estados Unidos. Rudy Díaz personifica el llamado sueño americano, un sueño convertido en realidad que hoy comparte con sus estudiantes que, como él, crecieron en este gran país. Un país de oportunidades. Desde Miami, Roxana Romero, Martín Noticias. El que fuera un equipo ganador en la Serie Nacional del Béisbol Cubano, el conjunto de Santiago de Cuba, ni siquiera logró clasificar para los play-offs en la pasada campaña. Un equipo de Palenque Visión logró entrevistar en el estadio Guillermo Moncada a varios de los integrantes del plantel que se preparan para la próxima temporada. El equipo santiaguero de béisbol está en decadencia. La planadora no clasifica ni a la segunda etapa de la Serie Nacional. Las figuras Luis Miguel Navas y Reutilio Octado comentan al respecto. Una de las causas fundamentales de que el equipo santiaguero en estos momentos no tenga la segunda fase en los últimos años, en los personales creo que ha sido, por las grandes bajas que hemos tenido en los últimos años, el caso de Olivera, Teliela, Dini Chavarría, que eran peloteros, que en estos momentos se han estado en el equipo, que ha sido un equipo más completo. Hoy en la actualidad contamos con más de 50 atletas de Santiago de Cuba formado aquí en el estadio Guillermo Moncada y con mucha perspectiva en la Serie Nacional que han abandonado el país y se encuentran entrenando en tierras foráneas. Yo pienso que esa es la principal causa. Según Hurtado, actual director técnico del equipo santiaguero, los errores técnicos influyeron mucho en estos resultados negativos. Tuvimos una línea central que de los 60 errores que cometió el equipo hizo la mitad, 30 errores. Un equipo sin una línea central efectiva tampoco puede aspirar a mucha victoria sin un equipo que no hace mucho doble play tampoco. Por su parte, Navas comenta que los peloteros necesitan de más atención de los directivos del Inder. Estoy hablando en el caso de estímulo, puede ser material, espiritual, que creo que eso es muy importante porque uno ve a los muchachos en el terreno porque también tienen familia. Esa desatención ha dado al traste con las deserciones de jóvenes en formación y de figuras importantes, que según Hurtado, al conocer de los resultados de sus compatriotas en las grandes ligas, optan por seguirlos. Las redes sociales también influyen muchísimo en el caso de los muchachos jóvenes. En el tiempo mío yo no sabía prácticamente qué era un juego de grandes ligas. Hoy los muchachos lo ven todos y bajan toda la estadística y saben quiénes son los peloteros latinos que mejor están rindiendo, saben quiénes son los cubanos. Se comunican entre ellos. La falta de materiales y áreas de entrenamiento afecta el trabajo de la base, que luego impacta en los resultados individuales de los jugadores en la selección provincial. El trabajo en la base no está siendo bueno. En los últimos años no ha sido bueno. Hay que ser realista, hay que, ¿cómo se llama? Trabajar más en ese caso, ir a los municipios, a los montes, a buscar peloteros. Que yo sé que hay, porque antes había menos recursos y salían los peloteros. Yo creo que hay que trabajar en la base, en la EID, en la EPA, y así conformar un equipo. Y creo que también ya es hora de renovar un equipo Santiago. Creo que ya llevamos cuatro o cinco años con casi los mismos peloteros y no hemos visto los resultados. Y ya es hora de hacer un cambio general en el equipo. Fue un reporte de Palenque Visión para Martín Noticias. Bueno amigos, y así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com y por supuesto en Facebook. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada. Pasen todos un bonito fin de semana y estaremos aquí el lunes que viene. Gracias. Claro que sí. Chao. Chao. Chao.